Me está matando este loco amor Ya me has dicho que no te ibas a lastimar otra vez Pero siempre vuelvo a lo mismo, tú sigue rechazándome Si supieras lo que me duele cada golpe que das Tú no sabes cuánto daría, porque no me digas que no Me está matando este loco amor, que lastimado tengo el corazón Después de tanto que por ti he llorado, a ti en mis brazos siempre te he soñado Amor es todo lo que yo te pido, es como tú nadie me había querido Me está matando este loco amor Y no te puedo olvidar, quiero curar este delirio Ya me has dicho que no me ibas a lastimar otra vez Pero siempre vuelvo a lo mismo, tú sigue rechazándome Si supieras lo que me duele cada golpe que das Tú no sabes cuánto daría, porque no me digas que no Me está matando este loco amor, que lastimado tengo el corazón Después de tanto que por ti he llorado, a ti en mis brazos siempre te he soñado Amor es todo lo que yo te pido, es como tú nadie me había querido Me está matando este loco amor Y no te puedo olvidar, quiero curar este delirio Me está matando este loco amor, que lastimado tengo el corazón Y después de tanto que por ti he llorado, a ti en mis brazos siempre te he soñado Amor es todo lo que yo te pido, es como tú nadie me había querido Me está matando este loco amor Y no te puedo olvidar, quiero curar este delirio Me está matando este loco amor